hola chicos y chicas soy su amigo sandino x aquí con un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal en minecraft y hoy vengo a enseñarles bueno a jugar a usted me empezó a pegar de primero y toda la gente lo vio bueno vamos a jugar al escondite ya saben van a entender ustedes la regla pero quién le toca de primero voy yo dale y manzana dorada no los palitos no para que te pusiste es palo ya sabes para lanzarte dale va a contar 10 hasta 20 20 me voy a esconder voy a esconder 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 listo no ya voy hay cierto que desactivar nuestros nombres un corte comercial bueno chicos ya estoy escondido aquí ya quitamos nuestro nombre ahora no nos podemos mover y el momento de que el momento de que me vaya a esconder brutalmente de super escondido xd le da miedo a fernando venir por aquí ponerme la manzana de oro pinche manzana de oro ¿dónde estás? no se yo voy a estar piso de arriba yo estoy super escondido no no se donde estas ¿por que no pusiste esto encantado? yo no puse encantado la espada pero no el palo Ah, el palo, ¿no se puede encantar el palo? Sí se puede. ¿En serio? Simón, sí se puede. A la madre. ¿Y ahora? Pues hasta el siguiente, hasta que juguemos con Santiago y Mateo. Ando con un palito. Pedro pica piedras, no podía cagar. Se metió un palito y empezó a gritar. Daba, 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 daba. Sáquemelo ya, que a mí me va a gustar. Mmmmm, Fernando. No, no, mentira. Uy, ese sonido. Ya tengo miedo. Estoy más escondido. ¡Ay, me caí! Estoy súper escondido. No, 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 hasta en la noche, ¿sabes, verdad? Sí, hasta la noche. Si yo gano, volví a contar. ¿Dónde está? Estoy más escondido que la puta madre. Hola, Fer. ¿Cómo llegaste hasta allá? Soy, soy el, van, el inmortal. Ya sabes que no puedes romper los, los cristales. Sí. No sé de dónde. Te tiraste, te tiraste, te tiraste. ¿Ahí dónde estás? Soy la mona pelona. Dice la leyenda, ma. Dice la leyenda. Que si vos le ganás a Sandino Eclis, o sea, el portador del Omnitri, va a ser el más fuerte. Dice la leyenda. No, 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 palo, ayúdame, palito. Palito, palito. Hola. Palito. Ahí se queda. Ay, no, pinche. No, ay. Correle, correle. Si me parecía eso, ¿ok? No, 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 no. Venga, se puede. ¡En guardia! Adiós. ¿Qué? Ven aquí. ¡Dá, vay, vay, tú! ¡Dá, vay, vay, vay! Ay, me quedé bugeado. ¡Perdón, no! Ganó, y se pone a aparecer a la chingada. ¿En serio? No. Ya estoy teletransportando. No, espera, hay que dormir para que aparezamos en el mismo lugar. Solo hace falta que nos teletransporten. ¡Ayúdame! Te trompotame. ¿Qué tal, Sandino Eclis? Soy estúpido. Un pequeño corte comercial para cuando lleguemos a Caja. Bueno, chicos, aquí estamos de vuelta en otro mundo. Todo, porque el Master X perdió la casa en el anterior mundo. Así que vamos a jugar esta partida. Y esta vez me toca. Ahora sí esconderme. No veas, Isra. Bueno, a contar se ha dicho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Allá voy. Dale. Cargando, cargando, veinte, seis, and we're going to you. Ey, ey, ratatata. Oye, no, me encanta el telespada, caballo. No veas, no importa. No importa. Muy igual. Mira, arriba no está. Arriba no está. Tal vez, tal vez, tal vez. No, arriba no está, obviamente. Pero, ¿me necesitas estar B? Sí. Estás arriba, está. No. Estás arriba. No, no, no. Su caballo. Estás arriba y ahorita te vas a bajar. Sep. Estás esperando que yo entre y yo suba. Sep. Mira. Mira, aquí no está. No. Si no está en este edificio, está en el otro. Espérate. ¿Cuál otro? Uy, oigo algo. Hmm. Sospechoso. 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 Don Fernando. Sí. ¿Dónde estás? Estoy en un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? Se llama... Estoy en... Bodega. Bodega. Así que estaba jugando aquí mientras yo no estaba. Tramposo. ¿Verdad? ¿En dónde? Estaba aprovechándote, ¿verdad? Que... Espérate. Arriba no hay bodega. ¿Verdad? No. Entonces está abajo. Sí, abajo, abajo, abajo. Yo voy a tener más terreno de verte arriba. ¿Verdad? No está afuera, sí. No. No está afuera. Está completamente... Está completamente en un lugar que no es afuera, sinceramente. Literalmente está adentro de la casa, ¿verdad? Sí. Y te tiraste. O sea que me viste. No. Bueno, sí. ¿Me viste? Literal, ¿verdad? Estoy bien escondidito, bien escondidito. En la bodega. Espérate. Me estás diciendo que aquí arriba no es... Ah, ya sé dónde está. ¿Dónde estoy? Si me viste es caerme. Quiere decir que no, que está arriba. No. Quiere decir que está arriba. O si no, está aquí donde yo me caí. Está en una pista. Dale. Es... Es una bodega. Eso ya sé. No sé qué... Comienza con... E, C. Y ahí... Tira algo. Y... Ahí pasa... Pasa nada. Pasa algo. Que comienza con C. Ya sabes. ¿O no? No. Es que vos estás jugando ahora. Es una bodega. Y adentro de la bodega se mete una... Algo que se dé que comienza con C. ¿Cebra? No. Esa es... Tal vez, tal vez. Zorra. No. Con C. C. C de vaca. No. XD. No te miro, Fernando. Y así quiere hacerte de noche. Falta poquito, poco poquito. Falta un chingo en total. ¡Ahhh! Uy. Güey, es que no... Era tramposo porque vos estabas jugando mientras yo no estaba, ¿verdad? ¿Dónde? No, vos estabas jugando mientras yo no estaba, ¿verdad, tramposo? No, estaba jugando en serio. ¿Cómo no? Porque si vos sabías dónde estaba... Ahorita me metí a un lugar. Mira, en este lugar yo nunca me he metido. Entonces yo dije... No, mejor arriba no. Por eso. Ah, acabas de decir que no me he metido. Quiere decir que sí te has metido a la casa. Adentro de la casa, no. Si no, aquí adentro estoy. Que no me he metido al mapa, no he revisado nada, como te dije. Si veo algunas cosas aquí de escondite, pues eso sería trampa. Yo no sé ni un escondite de acá. Pues yo solo busqué este escondite y ya. Dale, ya sé. ¿Y te tiraste? ¿Se vio en tu teléfono? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos? Eso sí fue algo raro que dijiste. Te volviste a tirar. ¿Se? ¿Verdad? Sí. ¿Estás corrando como qué? Que dijiste que te voy a tirar. Esto estaba aquí. ¿Qué está ahí? Espérate. Esto estaba aquí. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cobre! Yo creo que ya me viste. ¡Oh! ¡Me la escapé! ¡Me la escapé! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Me la escapé! Y Ra! Te metiste adentro. Ahí. Ahí donde yo estaba. Donde vos te metiste, ahí estaba yo. Y Ra. ¿Qué? Allá adentro yo estaba. Yo. Donde vos te metiste, ahí yo estaba. Acabas de dar toda la vuelta, ¿verdad? Sí. Y te volviste a meter, ¿verdad? No. A la noche. Sí, soy de noche y perdí. ¡Ey, yey, yey! No, y te va a atardecer, te falta poquito. No, ya perdí. Si no te encuentro. Falta que sea todo completo. Ya sí soy de noche y ya perdí. ¡Fernando! Estoy en un piso de arriba. Parece como algo. Y hay fuego. ¡Oh! Qué lindo. O sea, acá. ¡Oh! Hay fuego, ¿verdad? ¡No me escondiste! ¡Me caí del piso y me escondí bien! ¡No! 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 Ganaste, ganaste, graciado. Ahora ya puedo salir de mi escondite. Sí. No sé de dónde voy a salir. A ver. Estoy aquí. Dale, salió, hombre. Dale. Ahora te toca contar. Dale. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Gimón. Dale. Te toca. Ahí voy a dejar las cosas. Dame el palo. Ahí está. Y el reloj. ¿Y de la manzana? Yo tengo la manzana. ¿Ah? Yo tengo la manzana. A ver, ahora ponerme en primera persona. ¡Ah! Que estaba en... En segunda persona. Por eso me podías ver. No, es que mira, cuando usted me quiste en la bodega, así yo hacía para ver. Y después, de repente, cuando estaba entrando, yo... ¡Ya salí en carrera! Ahora pues me voy a esconder. De repente, pero ya se lo diría. ¿Cuánta? Dale. Amanecer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, trece, siete, 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 nueve, cinco, seis, cinco, seis, seis, ocho, seis, siete, 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 nueve, cinco, seis, veis. Ya estoy súper escondida. No va a encontrar. En la piscina. En la piscina. No, no está en la piscina. ¿Qué te hiciste? No me voy a dejar agarrar fácil No ¿Qué te hiciste? Te voy a dar una pista Te voy a dar el lugar donde vos estabas ¿Cuál lugar? En un super lugar hermoso Donde vos estabas Donde yo estaba Simón En el piso de abajo Simón ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? No me encontrás nunca pues No Ya cuánto falta Pero estoy madre Pero si estoy Estoy escondido Yo no sé Yo no sé cómo es esto para esconderte Porque soy un monstruo Ahí lo vas a ver en el video La mamá me va a encontrar porque se han dicho Me es que es un monstruo Si no puedo ganar Puedo ganar Si no puedo ganarle Matándolo puedo ganarle Escondiéndome ¿Dónde estás? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Pero el otro no va a volpear No, 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 no No, no, no Cuánto que no sabes tener Pero así voy a tener más ventaja contra vos ¿En serio? Sí, porque el mate es sobrevivir, ¿no? No, 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 no Venga, se puede Es cierto Si yo te mato, gano Tienes poquitos corazones, yo creo No, si también estoy regenerando Ah, manzana de oro, manzana de oro Esto sirve un... ¡Ah! ¡Ataco! ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡Ah! ¡No! 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 Bueno, chicos, vamos a despedirnos ¿En serio? ¿Por qué? No, ya, ya te voy a terminar el video Si llevo 17 minutos ¿Qué te vino, no? ¡Yo no como entro! Voy a meter de bajo la tierra ¿Dónde está? ¿Qué te hiciste? Voy a meter de bajo la tierra Ahí para allá Voy a meterme de bajo la tierra Para entrar No puedo ir a entrar Uy, ¿y esto? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Se la trae Ven aquí Aquí termina el video, chicos Aquí escapando de mi compa Ahí Ven aquí ¡Ay, guardia! Voy a tirarme a la piscina Bueno, aquí dejo a mi compa Cochón que se quedó ahí ¡Adiós!